Buen día, Francina, ¿cómo te va? Hola, Danilo, ¿cómo va? Francina Aliano, ¿eh? A ver, Fran, contame, ¿cómo fue? ¿Es así? ¿Ustedes se despertaron y estaban con el delincuente al lado de la cama? Sí, mi marido sintió un ruido y se mira para la puerta y estaba parado, se estaba asomando a la cama, sí, estaba en la punta de la cama al lado de mi nene, de tres años que tengo, y mi marido cuando lo ve le gritó ¡Se mato! y él salió corriendo. Y no sabía qué hacer porque no se imaginaba, porque la pieza yo la tengo arriba y no se imaginaba cuántos podían llegar a ver abajo y gritaba y cuando bajó ya no estaba más. La puerta del patio estaba doblada en dos, es tipo una puerta así de chapa finita, me la barripearon, la abrieron, la doblaron en dos como si fuera un papel y estaba la tele en el patio. Y bueno, había herramientas que yo tenía que me revolvieron y estaban tiradas adentro, que será que eso lo cruzaron para abrir la puerta. ¡Qué maravilloso! Y bueno, lo que el ruido que sintió mi marido fue que se le cayó un desornillador, ese ruido fue que estaba en la punta de la cama, un desornillador, sí. Así que imaginate, no sé con qué intención subió arriba, ¿me entendés? Sí, sí. Y bueno, mi marido gritaba, yo no entendía nada porque yo justo había dejado mi auto afuera, pensé que había sido el auto y cuando bajó tenía la ventanita de la puerta de adelante abierta y cuando miro para el patio estaba todo tirado y la tele. Y mi marido empezó a hablar grito, agarró un cuchillo y bueno, ahí yo empecé a llamar a mi familia y vinieron y en la esquina había un chico que estaba esperando en el colectivo, ¿viste? Para ir al trabajo. Y nos cuenta que dos chicos pasaron caminando y le pidieron un cigarro. Entonces, bueno, fue uno de los hermanos de mi marido con otro a dar una vuelta y los encontraron. Y bueno, fue mi marido, sí, con la policía y sí, le pegó. Le pegó porque estaba muy caliente porque imaginate la situación de estar durmiendo y tener una persona al lado con tu hijo de tres años, que te imaginas que puede llegar a hacerlo, ¿entendés? Sí, sí. Y decime, Fran, cuando lo ven, ¿qué hace este tipo? ¿Sigue ahí o se escapa? No, no, cuando lo ve lo queda mirando y cuando mi marido empieza a los gritos salió corriendo. Fue un segundo que no se vio más, faltó a los zapiales como si fuera un gato. Es increíble como se le ingenia. ¿Vos lo conocés, digamos, lo conocés? Mi marido sí lo conoce, Alexis se llama, lo apodan Chucky. Ajá. Ah, o sea, ¿ustedes lo tienen identificado quién es? Sí, 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 aparte mi marido le vio la cara, lo vio que estaba con un buzo negro encapuchado y cuando el hermano lo lleva a ver dónde estaban, era él, el otro salió corriendo. Hay uno más, eran dos. O sea, ¿eran dos los que, uno es el que entra y el otro que estaba ayudándolo? No, el otro estaba afuera, del lado de la vereda. ¿Como si fuese de campana? Claro, caminaba. Mi vecino sintió que gritaba, dale, dale, entonces le llamó la atención. Cuando yo bajé, que escuché los gritos, ese pasó caminando como si nada, encapuchado con un buzo amarillo. Ni me imaginé, tampoco iba a ser ese. Bueno, ayer yo a la mañana conté lo que pasó ahí en Calle Gallo, algo muy similar a lo que esta chica cuenta, ¿no? Uno que estaba sentado en un macetero y el otro que había trepado un tapial. No, y aparte ese chico tiene ya prontuarios, hace bastante que suele hacer esas cosas y bueno, mi marido lo conoce también así por la calle y bueno, lo reconoció él porque lo vio dentro de la piso y después lo vio cuando se lo marcó el hermano y lo agarró y bueno, la policía lo llevó. El otro disparó, pero saben quién es. ¡Qué bárbaro! Decime, ¿y con tu criatura cómo hicieron? No, y él escuchó los gritos y se levantó, lloraba, muy asustado, se durmió ahora una hora porque estuvo con nosotros ahí, no quería ir a la pieza, él vio todo. Porque sintió los gritos y él duerme con nosotros. ¡Qué momento, no! No, la verdad, ni lo muy sea momento. Muy fío momento y agradezco a la policía que el chico este estuvo con nosotros conteniéndonos hasta las seis de la mañana. Yo estaba muy nerviosa por mi nene porque imagínate que despertarte y ver a alguien al lado de tu cama no te imaginás que podés llegar a hacerlo, ¿entendés? ¡Qué bárbaro! Muy fío momento, lo único que pido es que lo tengan, que no lo larguen porque es horrible. Un sujeto que ya tiene un prontuario policial importante, ¿no? Sí, 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 lo conocen los policías, lo conocen, ya saben. Pero encima, Danilo, lo peor es que no es que revolvieron todo, ¿no? Agarraron la tele y la dejaron en el patio preparada para llevársela. Una escalera en el medio del patio que yo tengo, sí, estaba armada ahí, se ve cuando hubieron los zapiales. Y no sé qué buscaban arriba, lo que nosotros decimos, porque encima con un estornillador en la mano, irían a defenderse también. Claro. Lo que nosotros decimos, que yo tengo esa costumbre de cerrar con llave y me llevo la llave, ¿entendés? Sí, sí. Porque ve lo que pasa. Entonces nosotros decimos que buscarían la llave para salir por adelante. ¡Qué bárbaro! Y nos faltó plata también, mil pesos. Pero además... Teníamos ahí arriba. Pero además, más allá de la situación, de lo que te llevan, el hecho de saber que había alguien adentro de tu casa. Sí. ¿No? Y encima, como yo le digo al marido, si vos decís que bajás y te encontrás con todo revuelto y que... Ya de por sí es feo. Pero despertarte porque sentí ruido y ver a alguien encapuchado al lado tuyo, lo peor, lo peor, Danilo, que nos pudo pasar. No se lo deseo a nadie. Sí. Y me decís que, bueno, la policía tomó... O sea, les tomó una denuncia de esto. Sí, sí. Mi marido fue a hacer la denuncia. Francina, yo lo lamento realmente, profundamente lo que les ha pasado. Bueno, vamos a ver en la mañana de hoy, a ver qué es lo que dice el parte policial con respecto a esto, porque la verdad que es una cosa realmente increíble, ¿no? Porque, ¿cómo queda todo esto, no? Sí, sí, porque como ya te digo, no es que yo he escuchado robos que entran al patio y se llevan... No, pero ellos entraron a todo. Corajudo de subir arriba, no importarle, ¿me entendés? Sí, sí. El nene durmiendo y vos te imaginas lo peor, porque es así. Porque si se atreven a subir arriba, es porque no les importa nada. Qué bueno. Te mando un beso, ¿eh? Gracias por habernos atendido. No, a vos, Daniela. Gracias. Bulnes 269, para ser exactos, donde ellos residen. En ese lugar estaban durmiendo cuando les ingresó este sujeto a robarles, ¿eh? A robarles, a robarles. Y se despertó...